Una vez que ya has aprendido cómo ser en las velas, el siguiente paso va a ser agudizar la interpretación. Quiero decir con esto que no se trata solo de leerlas en base a los patrones que has aprendido, sino que dependiendo de cada persona, la lectura se puede interpretar de distintas formas y es precisamente eso lo que convierte la interpretación de velas en un arte, como el tarot, igual. Son muchos los factores que se consideran para hacer la interpretación de velas de la mejor forma posible. Y un aspecto importante a notar es observar hacia qué lado se dirige la llama de la vela. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la llama se inclina hacia la izquierda, quiere decir que las cosas no van a suceder como uno se espera, ya te va a dar una pista. Entonces, si una persona se consulta y desea saber, por ejemplo, si va a encontrar al amor de su vida en ese momento, si se gira hacia la izquierda, se puede interpretar como un no. Si se trata de una persona que quiere conocer, por ejemplo, si va a terminar sus estudios, pues si se inclina hacia la izquierda, también podría leerse como una respuesta negativa. Entonces, dependiendo de la consulta, la vela se va a interpretar de una manera personal. Pero bueno, vamos a poner ahora el ejemplo que en vez de girar a la izquierda, pues la llama va a girar hacia la derecha. En ese caso, la interpretación es positiva. Por ejemplo, una persona que quiere saber si le va a ir bien en el amor, y la llama se inclina hacia la derecha. Pues esto puede indicar que va a encontrar a una persona especial, o que va a conocer a alguien con quien va a vivir experiencias hermosas, un romance. Quizá también se pueda tratar de una reconciliación, si por ejemplo está peleada con la pareja. Escuchar a la persona es crucial para poder hacer una interpretación correcta, una interpretación lo más precisa posible. Si la vela tú ves que no se inclina hacia ningún lado específico, sino que se está moviendo ahí agitadamente, como loca, la interpretación más acertada es que se debe tener precaución sobre los caminos que se van a escoger y las decisiones que se van a tomar. Se ven cosas raras y turbias. El movimiento sin rumbo de la llama de una vela nos está advirtiendo que debemos observar con detenimiento a las personas que nos rodean. La interpretación que se debe hacer de una vela cuando su llama es viva es que hay una energía positiva trabajando para que sucedan cosas buenas. No obstante, tal cual como he enfatizado, dependiendo de la consulta que realice una persona, una llama que crece puede enviar el mensaje de trazar proyectos distintos. Muchas personas acuden a los mensajes de las velas para conocer si deben continuar esforzándose por los planes que ya han trazado, por sus sueños. Y en estas situaciones, la interpretación que arrojan las velas con llamas agitadas es que necesitan formularse nuevos caminos para llegar hasta el lugar deseado. No significa que no lo vayas a conseguir, que tengas que rendirte necesariamente. Significa simplemente que a lo mejor el camino que estás llevando no es el más adecuado para conseguir eso que deseas. Ahora vamos a hablar cuando la llama se eleva, se eleva así como con fuerza. Cuando eso sucede, la respuesta, si tú estás haciendo una pregunta, la respuesta es un sí. Esto se debe interpretar siempre como un buen presagio. En muchas ocasiones, las personas van a consultar con el deseo de saber si en el ámbito laboral, por ejemplo, les va a ir bien. Y cuando las llamas se exaltan de repente, la interpretación es que se va a obtener un reconocimiento en ese puesto que ocupan. En cambio, cuando las velas se elevan pero no se mantienen, quiero decir que se elevan y disminuyen de manera repentina, ese movimiento expresa que no todo va a estar siempre como se espera. Puede ser que aparentemente las cosas sean favorables en un inicio pero que después hayan cambios repentinos y se pueda tornar un poco negativo. Cuando esto pasa, la recomendación que se puede dar a una persona es esforzarse por mantener sus méritos y evitar tomar caminos con soluciones rápidas. Sino que busque invertir su ánimo en cosas que exijan constancia poco a poco porque normalmente cuando las cosas se hacen luchando por ellas en caminos más lentos, los efectos tienden a ser maduraderos. Al momento de interpretar las velas, se debe prestar mucha atención a la presencia de humo porque cuando aparece este mensaje, lo que te está diciendo es que tienes que tener cuidado con los proyectos que estás emprendiendo, que pueden venir a algunas dificultades. El altar y la disposición también que utilices para las velas es importante. La mayoría de las personas que hacen lectura de las velas suelen apoyarlas sobre cualquier sitio, sobre cualquier superficie, una mesa cualquiera, cualquier rincón. No obstante, lo más recomendable es que tenga una forma cuadrada para que brinde más estabilidad a la vela. El espacio que proporcionan las superficies cuadradas también son ideales porque en muchos casos se requiere que las velas sean movidas durante días. ¿Entiendes? Otra buena recomendación es tener un paño sobre el altar para que funcione como una protección ante cualquier energía negativa o cualquier energía que de alguna manera pueda afectar o entorpecer el ritual. Todo el entorno en el cual se hacen los rituales tienen que estar limpios, que tengan como una buena energía que fluya bien y es importante también que en el ambiente predomine la luz, ¿no? Porque la luz es energía. Tengan presente esto. Entonces, que lleguen luz desde distintos puntos, que tengas ventanas cercas, aunque las mantengas cerradas, no importa, pero que haya luz, luz natural, ¿vale? Para que la interpretación de las velas tenga pocos fallos, se aconseja utilizar una vela para cada petición. Es decir, no utilices una vela para pedir varias cosas. Utilizas una vela para un objetivo concreto. Y hay que estar atentos también cuando una vela llora, porque si se trata de una consulta para saber si los deseos se van a cumplir, las lágrimas de las velas normalmente se interpretan como dificultades que interfieren en la realización de los anhelos, ¿no? Cuando esto ocurre, se deben realizar otros rituales para que las peticiones que se realicen, pues, no tengan tantas dificultades. Y cuando se aproximan situaciones dolorosas en la vida de una persona, tengan presente que la vela también tiende a llorar y a emanar humo oscuro. Esta interpretación casi siempre es exacta y la persona que se consulta ante las velas necesita de ayuda espiritual adicional para alejar de su vida todo lo negativo. Está hablando de que hay una energía densa, ¿no?, a su alrededor. Tengan presente que las velas anuncian aspectos positivos en la vida, como la felicidad, por ejemplo, cuando la llama es brillante. En ese caso, lo que tiende a anunciar son alegrías. Y la vela también resplandece cuando se trata de buenas noticias, como por ejemplo embarazos o triunfos en la vida familiar.